Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El día de hoy es 13 de febrero. Mañana es el Día del Amor y la Amistad. Desde aquí les mandamos un saludo a todos para festejar la fraternidad, el amor, la amistad con anticipación. Yo quiero hablarles de varios temas. El primero tiene que ver con la buena situación económica de nuestro país. Acabo de leer el día de hoy que el turismo en el 2023 aumentó casi 29% con respecto al 2019, es decir, el año previo a la pandemia. Imagínense casi 30%, 29% más aumentó. Quiere decir que tanto los habitantes de nuestro país quieren ir a distintos destinos turísticos, el turismo nacional, pero sobre todo el turismo internacional está aumentando en nuestro país. Quiere decir que quieren venir a conocer la grandeza de México. Otros datos importantísimos de la situación económica del país que vamos muy bien. Por ejemplo, acabo de leer de la Secretaría de Economía. Por supuesto, doceavo lugar en la economía mundial. El Producto Interno Bruto aumentó el año pasado 3.29%. La recaudación fiscal respecto al año anterior fue de 36% adicional. La inversión extranjera directa fue 30% mayor. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y también la tasa de desempleo está en 2.6%. Quiere decir que el país está creciendo, hay distribución de la riqueza, hay disminución de la pobreza y, como siempre hemos dicho, es un nuevo modelo de desarrollo económico. No es el modelo anterior del neoliberalismo, que creía que los derechos en realidad eran mercancías, que hubo muchísima corrupción y que además se pensaba que apoyando a los de arriba en algún momento iba a llegar a los de abajo. Aquí no. Con el aumento al salario mínimo, los programas sociales, la economía se está regando desde abajo. Y eso ha hecho que disminuya la pobreza y que al mismo tiempo crezca la economía. Así que México está bien y va a estar mejor. El segundo punto que quiero platicarles es que este domingo vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República. Por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y, por supuesto, nuestro partido Morena, 18 de febrero, domingo, en el Instituto Nacional Electoral. Lo tercero que quiero platicarles es que el primero de marzo inicia la campaña. Nuestra campaña va a iniciar en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos haciendo una amplia convocatoria al pueblo de México para que nos acompañen, que nos acompañen a esta gran fiesta por la democracia. Vamos a tener un Zócalo lleno, con mucha alegría, mucho entusiasmo. Vamos muy bien. Estamos, aunque me diga el INE cualquier cosa, tres a uno del segundo lugar en las principales encuestas de nuestro país. Pero no nos confiamos. Queremos seguir trabajando. Por eso estamos cerca. Visitamos las distintas entidades federativas. En este periodo de intercampaña hemos visitado distintos estados para ver a nuestros militantes que trabajan casa por casa. Y así lo vamos a seguir haciendo. Y además el primero de marzo vamos a presentar los principales puntos de nuestro proyecto de nación. Así que no falten este primero de marzo, cuatro de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México. Y finalmente también quiero decirles que no se dejen llevar por todas estas noticias falsas, trending topics que suben en las redes sociales basados en bots que les llaman. Ya lo denunció nuestro presidente del partido y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque en realidad se compran estas tendencias en las redes sociales y no significan absolutamente nada. Vamos bien, vamos muy bien. El país va muy bien y va a ir mejor.